Más de 50 exbraceros bloquearon la calle 27 a la altura de la Rivapalacios frente a las oficinas de la dirección de grupos vulnerables y prevención de la discriminación. Fidel Chávez informó que piden la ayuda de tarjetas de despensas para los exbraceros que son adultos mayores. Los manifestantes traen consigo la lista de los exbraceros para entregarla a las oficinas de la dirección de grupos vulnerables y piden que se les selle de recibido pero en el lugar no quieren recibírselas. Según el personal de la dirección de grupos vulnerables solamente las recibirán si viene de gobernación y con la firma del secretario Raimundo Romero.